Según datos del Juzgado de Familia de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón, cada vez es más común observar solicitudes de divorcios de las parejas en el Cantón Generaleño. Todo parece indicar que las familias ya no son tan duraderas y que el amor eterno ya dejó de existir en muchos hogares. Según los datos, en este 2016 se han tramitado 66 divorcios, en los que ambas partes están de acuerdo en separarse. 50 casos se han tramitado en los que se da un divorcio contencioso, es decir, que solo una de las partes pide la separación del cónyuge. Bueno, según la estadística que manejamos en el Juzgado y que maneja el mismo Departamento de Planificación del Poder Judicial en San José, tenemos gran cantidad de divorcios, tanto por mutuo consentimiento como divorcios abreviados ordinarios. Esto implica que los procesos de divorcio por mutuo consentimiento son procesos no contenciosos, en que ambas personas deciden divorciarse voluntariamente y un caso menor, pero siempre en gran porcentaje son los divorcios contenciosos, es decir, cuando uno de las partes no desea divorciarse y es necesario entablar un proceso de demanda y seguir todas las etapas procesales, ya sea un proceso abreviado o un proceso ordinario. Actualmente, el juzgado maneja un circulante de más de 200 casos en los que prima la disputa de hijos con respecto a régimen de visitas o guarda crianza de educación. Sí, en realidad, bueno, el circulante del actual, del juzgado de familia Pérez Salidón es de 245 expedientes, es decir, tenemos 245 casos actualmente en trámite, todos tienen que ver con disputa, no solo de niños, sino por algún conflicto familiar, ¿verdad? Propiamente, si se trata de algún régimen de visita, si se trata de alguna guarda crianza de educación, pues los niños están como personas interesadas y pues se trata de resolver siempre atendiendo el principio superior del interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, siempre teniendo como clave hermenéutica o clave de interpretación, pues la importancia del niño, ¿verdad? En estos procesos. En estos casos, en el juzgado se abocan a brindar el mayor beneficio a los menores. La mayor controversia se da sobre quién debe mantener a los hijos bajo su custodia. En ese caso, no necesariamente se debe mantener a los hijos con la madre, sino con el que cumpla las mejores condiciones y le brinde mejores beneficios de manutención al menor. La autoridad parental o la patria potestad es un conjunto de deberes y obligaciones que tienen los padres con los niños. Es ejercida por ambos padres de manera igualitaria, es decir, tanto la madre tiene los mismos derechos y obligaciones con su hijo o con su hija, igual el padre, ¿verdad? Entonces, no es tan cierto que necesariamente tenga que la madre tener a ese hijo o hija, siempre y cuando se demuestre que alguno de sus progenitores pueda tener las mejores condiciones para la edad, para que él pueda tener un desarrollo integral, emocional, educativo, ¿verdad? Afectivo inclusive. Entonces, eso podría ser considerado inclusive hasta un mito, el hecho de que los niños necesariamente tienen que estar con la madre. Eventualmente han habido casos en que el padre es la persona más idónea para atender a ese niño y para poder darle una educación correcta, lógicamente apoyado con la madre o la progenitora. En el juzgado de familia argumentan que su principal prioridad en este caso es la conciliación para evitar causar daños psicológicos a los menores con procesos largos en los tribunales.